Si esta estúpida supiera lo cansada que me tiene presumiendo el cuerpecito ese Aunque en verdad sí está bonito Disculpen, mire señorita, aquí está su plato No, pero con razón Ya entiendo por qué ella tiene ese cuerpo tan divino Si come frutas y cosas saludables En cambio yo, yo lo que parezco es una vaca Señorita Dígame Mire, dame el grandísimo favor De buscarme un platito de esos también Y esto, retírelo, que no lo quiero Es que usted me pidió eso y hasta ha mordido pedazos de la cara No No, yo no he mordido nada Eso fue el perro que se cayó y lo recogí ahora Vaya y dígale a su jefecito Que ya yo no quiero esa comida Que yo quiero de esto Mire, lamentamos informarle que esos son platos limitados Hacer una cierta cantidad y hacer el último El último Si yo no como fruta, no va a comer nadie Amiga dile, dile que yo quiero fruta No, 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 es que ustedes tienen que pagar ese servicio Ya yo no Amiga Pero si eso fue lo que pediste Tienes que consumirlo No, yo no quiero Y vuelve y repito que si yo no como fruta no va a comer nadie Así que esa te la llevas también Mire, va a estropear la comida señora Pero por favor Yo no puedo devolver hasta la cocina Ya salió y ya está facturado en su facturación Bueno pues en esa facturación lamentablemente Tú vas a tener que pagarlo Porque yo no doy un peso por eso Que se sepa Además ese muso estaba como crudo Mire, yo mejor me voy a ir Voy a entregar la comida Pero recuerde que aquí hay cámaras A mí no me importan las cámaras Fabríquenme mis frutas Tengo que estar en forma Esto es en serio Estrella ¿Qué pasó amiga? Yo no hice nada malo Y me preguntas que qué pasó ¿Tú crees que es posible que eso que tú hiciste? Pero no es nada malo Que yo no quiera comer comida de gordos Yo quiero comida de flacos Así como yo y como tú amiga Estrella, pero eso fue lo que pediste Si tú no quieres comida de gordos Desde un principio debiste pedir frutas Y eso es lo que comes Yo siempre te veo consumiendo carne Pizza, hamburguesas ¿Por qué precisamente ahora tú quieres fruta? Porque me antojé De la que vi que te trayeron Estaba fresca Ay, esa sandía se veía que estaba light light Sí, pero si te antojaste Debiste comerte tu comida Y pedirme un poco Porque yo podía compartir Es que no Yo no quería esa comida Si esa fruta es la que te tiene así de bonita Yo quiero fruta No es la fruta solamente Recuerda que también hay que ejercitarse Pero eres una persona muy sedentaria Yo estoy cansada ya De verme así como toda una vaca Como me veo Yo quiero estar así como estás tú Con ese cuerpo definido ¡Me encanta! Pues si estás cansada Ve al gimnasio y come saludable No vengas a la playa A querer comer Un plato tan grande Con de todo Y luego querer cambiarlo Porque me viste De seguro Si no me hubiesen traído las frutas Ni siquiera Te antojas Y te comes todo O sea que tú estás diciendo Que yo estoy así de gorda Por ese platito que yo pedí O sea Tres carnes Quince fritos Y dos libras de aro Quien está diciendo Que eres gorda Eres tú precisamente Yo simplemente te estoy diciendo Que vayas al gimnasio ¡Ay sí, sí, sí! Cállate ya Jireli Que ahí vienen los chicos Ahora me quedé con hambre ¿Ves? Yanilka Mira Yo quería aprovechar Ahora que estamos solas Y hacerte un comentario No sé si será mucho atrevimiento Mío O si estaría bien o mal El comentario Pero Mira Es que Yo he notado algo Muy extraño En Estrella Siento como que Ella mira a Jireli De una manera Que no es de amiga Como si fuera de envidia O como si no le cayera bien Como si algo pasara Entre ellas Sí, yo entiendo Y la verdad Qué bueno que me mencionaste Ese tema Porque hace mucho Yo también lo había notado No había dicho nada Porque no quería armar Un chisme o algo Pero Realmente Cada vez que salimos Incluso En la última salida Cuando no es que El color de su ropa Le queda mal Es que su pueblo Está horrible Siempre pasa algo Sí, siento que ella Siempre como que La critica con nosotras Yo trato de decirle Que no hablemos De quien no está Pero ella siempre Habla de su cuerpo Habla de que la ropa Le queda mal Como tú dijiste Incluso A mí me dijo Que Jireli No se sabía maquillar Ay por Dios La verdad es que Estrella siempre Salta con una nueva Ella nunca va a cambiar Mira Y hubo un día Que estábamos en su casa Tú no estabas Y a Jireli Se le rompieron Sus zapatillas Y ella ni siquiera Quiso prestarle una Yo tuve que ir a mi casa A buscarle una zapatilla A Jireli Y siempre como que Trata de opacarla O si Jireli Está bonita La hace sentir Incómoda Con la ropa Incluso Esto va a ser Más atrevimiento Todavía Pero Jireli Estaba una vez Hablando con un chico Y Estrella Le habló muy mal De Jireli Dios mío Ya la verdad Que ha pasado Pero bastante Los límites Jireli Debería de tomar Tata en el asunto Y ponerle un stop Porque la verdad Es que le va a hacer Pasar una tremenda Vergüenza A Jireli Yo realmente No se si Jireli Se ha dado cuenta Pero también Ella le habla Como mal Cuando estamos Delante de personas Siempre la quiere hacer Ver mal O hacerla quedar mal Si yo lo se Pero bueno Vamos a ver Que pasa Pero la verdad Que yo no estoy de acuerdo Con ese trato Que ella le ha dado Yo de verdad He querido decirle A Jireli Pero lo he evitado Porque yo no quisiera Causar como conflicto Entre nosotras Y que ellas tengan Tema Tengan discusión Y uno verse Como chismoso Pero a mi no me gusta Para nada Ese comportamiento De estrella Estoy cansada También Pero vamos Porque ya hace rato Que pidieron la comida Quizás ya están Terminando de comer Vamos Pero no digas nada Que yo te dije eso Que no me gustaría Chicas ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el ambiente Está tan tenso? ¿Pasó algo fue? Sí, sí Pasó algo Un inconveniente Con Jireli ¿Cómo que conmigo? Sí, sí Yo le voy a decir Ya que tú no quieres hablar Bueno Lo que pasa es Que ustedes saben Que vinimos para acá A pedir comida Pues yo Pedí unas frutitas Porque yo estoy a dieta ¿Qué? Pues Jireli Se antojó De pedir unos pollos Ahí Con un arroz Y muchísima cantidad De comida Cuando vio mi fruta Se sintió Parece como Aludida De que está viendo Que yo quiero estar En forma Y quiero estar Con un cuerpo light Parece que ella Tiene envidia De que yo tenga Mejor cuerpo que ella Aunque yo lo tengo Eso no es así Tú sabes que las cosas No sucedieron De esa forma Mi amor Pero que yo sepa A ti ni muchos Te gusta la fruta Bueno pues Para que tú veas Una sorpresita Para ti Hoy decidí Jireli Cepollo Y muchísimo arroz La que se antojó De fruta Fui yo Yo no le traigo nada Pero tranquila Jireli Que yo no te voy a destronar No importa que yo tenga El cuerpo mejor que el tuyo Eso no es nada Yo no compito con nadie Yo compito conmigo misma Voy al gimnasio por salud Y porque me interesa Verme bien yo No para nadie Otra cosa Ya que está ofendiendo A mi pareja Eso solo cabe en tu mente Que eres más bonita Que mi novia Luigi mi amor Luigi Tampoco ofendas a mi novia Mira No hay que pelearse Lo que hay que disfrutar Eso fue que vinimos Si Luis Pero me molesta Que ella quiera Como bajarle la autoestima A mi novia Si si Es que no se puede bajar Lo que esté en el piso Luigi Mi amor ya 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 No vamos a seguir Dando explicaciones Mejor vámonos Para evitar un inconveniente Si si vamos Que quiero hablar con usted Ay que no se me carga Todo esto Lairis Dígame a donde vas Con toda esa comida Si hace rato Que ya salió A llevar ese servicio Si Está en lo cierto Hace rato Que yo salí Lo que pasa Es que la mesa 12 Después que Se comió un muslo Y vio que la otra chica Pidió frutas Pues Dijo que no quería la comida Yo le dije Que eso no era debido Que ya Esa comanda Estaba facturada Pero Ella no quiso entender Y me dijo Que era su Palabra contra la mía Y que a ella Le iban a creer Si decía que Ella no pidió Esta comida O sea que ella Decidió cambiar De opinión De comida Luego que vio Que su amiga Iba a comer Frutas Y usted no le dijo Que aquí hay que pagar Y que eso Que ella hizo Está muy mal Yo se lo dije Pero ya saben Yo no me atrevo A discutir con los clientes Porque al final Ellos siempre tienen la razón Pues en este caso No Lo que esa señorita Está haciendo Está muy mal Como ella va a pedir Un plato de comida De tal manera Y le puedo decir Que no la va a querer Bueno yo le dije Que había cámaras Y que todo estaba grabado Ojalá si Bueno reflexionaba Y pensaba Diferente Pero no Ella seguía agrediendo Y insultándome O sea que Es una altanera Sí Y no entiendo Se le veía la inseguridad O sea Hasta en la punta del pelo Bueno Porque la otra chica Se veía radiante Y muy segura De sí misma Mientras que Ella se veía Muy insegura No sé Con eso que Me está diciendo De De que cambió De esta comida A fruta Luego que su amiga Pidiera Pues es más que obvio Que sintió envidia Al ver a su amiga Quizá Que iba a comer algo más Inclusive me pidió Un platito más De fruta Pero usted sabe Que son limitados Y que no tenemos más Y yo se lo dije Y ella dijo Pues ninguna de las dos Vamos a comer Eso es Eso es Que le tiene envidia A su amiga A lo mejor Pero usted tiene razón Aquí hay cámara Y yo buscaré Todas las pruebas Y las imágenes Para mostrárselas ahí mismo Y ella tiene que pagar Porque de aquí No se pueden ir sin pagar Luego de pedir Muy bien Pues yo voy a llevar Eso a la cocina Porque ya me empiezan Los platos Está bien Yo voy a revisar Aquí a la oficina mía Vale Mi amor Mira Esta situación La verdad es que Me tiene muy incómoda Estrella todos los días Tiene algo nuevo Ahora resulta Que quiere hacer fitness Mi amor Yo te creo Y todo eso Ya lo hace por envidia Porque ella siempre Ha tenido envidia De tu cuerpo Y de ti No te imaginas Todo lo que hice Mira Estaba comiéndose Un plato gigantesco Lleno de pollo De tostones Y hasta ensalada Pero ni siquiera Ensalada buena Ya sabes Y cuando vio Que me llevaron Mis frutas Hizo todo un alboroto Ni siquiera me las pude comer Por eso tuve que buscar El yogur y la granola Yo te entiendo Mi amor Y me siento un poquito mal De haber discutido con ella Y ponerme Rebajarme a su lugar Porque Estrella Ya todo el mundo Sabe como es ella Y yo no sé Como aún seguimos Juntándonos con ella Todo por Orbi Porque es mi amigo Pero si no es así Mira Yo hubiera preferido Que él se case Con otra gente Y mira Que realmente Ella ha bajado Muchísimo de peso Ha hecho Muchísimos ayunos Intermitentes Se pasa todo el día Sin comer Y aún así Viendo que rebajó muchísimo Ahora quiere ella Ponerse su cuerpo Como nunca va a estar Porque esa no es Su forma de su cuerpo Para ella Ponerse extremadamente flaca Bueno En eso yo no me voy a meter Porque Nunca me he fijado Ni siquiera en Estrella Pero Estamos mal Orbi tiene que hacer algo Al respeto Y espero que esto No se vuelva Una dicordia Ya lo que hay que pagar Eso y no a la casa Porque Uno viene aquí Y estar tranquilo Y en paz Y hasta eso Estrella quiere quitarle a uno Y eso mi amor Que eso no fue Lo único que ella me hizo También Empezó con el traje de baño Que me pusiera esto Yo no me quería poner este Mi amor Mira Ya yo te lo he dicho antes Y Hasta ella misma Se lo he dicho Estrella Trata de Ocultar Su inseguridad En ustedes Diciendo que son ustedes Cuando es ella Así es Siempre quiere sobresalir Bueno Mi amor Vamos a hablar con los chicos Porque Quiero irme Para pagar Y irnos de aquí Yo también Ya estoy Aunque Estrella ¿Y dónde está Gidey Que está tardando tanto? 100 Tenemos que irnos Mira Se está haciendo de noche Ya Gidey le está haciendo Uno de sus dramas Como siempre Se fue enojada A hablar con Luigi Porque se molestó Porque yo pedí Un platito de fruta Y era lo único que quedaba Entonces Ella pidió su pollo Para ella Que coma pollo No es eso No es eso No es eso Lo que pasa es que ella Le hizo un berrinche A Gidey Ella salió a hablar Con su novio Por ahí Eso mismo iba a decir Porque Gidey no hace drama La de los dramas Aquí eres tú Qué extraño Que Gidey le pidió pollo Cuando Gidey le cuida muchísimo Su cuerpo Sí, sí, sí Ella quería proteína Dic que como que hoy No había comido proteína Y le dio para pollo Yo no sé A mí no me están cuestionando tampoco A mí me late Que tú me estás mintiendo Y me estás viendo la cara Y no me gusta eso Yo no me siento lo mismo Porque Estrella siempre Y es que la que siempre dice Que le gusta mucho el pollo Es a Estrella Por supuesto Porque yo la conozco a ella Pero oigan Si es para eso Que ustedes van a estar aquí Mejor se van ¿Por qué ahora? Yo no tengo la culpa De que Gidey le... Ay yo ni sé Pero di la verdad Y punto ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Que no la soporto Bueno pues esa es la verdad Estrella el mentiroso Tiene que tener buena memoria Pues se te nota Que no me soportas Gidey le Aquí estoy Estaba hablando con mi novio Para comentarle algunas cositas De todo lo que ha sucedido hoy Con Estrella Que está Que la envidia se le sale por los poros Ahora resulta que pasó De querer comer carne A querer comer frutas Cuando eso no le pasa Ni por una muela Saludos 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 Buenas Vengo a dirigirme a A esta señorita Que está aquí ¿Qué? ¿Cuál pidió Un servicio de comida Bastante grande Ay Gidey Yo te dije No Yo vi la cámara Y fue usted señorita No pero ahora en la playa hay cámara ¿Y dónde está la privacidad De este lugar? Esto no solo es una playa También es un negocio Mi negocio Y vi la cámara como le dije Y se vio claramente Cuando usted tenía El plato de comida Necesito que por favor Pague el dinero Porque si no Le tocará Limpiar Muchísimos platos Dios mío Que drama Mi amor Pague el plato Aquí tengo seguridad Y si usted no quiere ir A la cárcel Así que ya sabes Voy a mandar a mi seguridad Para que la busque Y pague lo que tiene que pagar Mi amor Pague el plato ese Que vergüenza Que vergüenza Para que vean Ni siquiera Lo vas a pagar tú Y de la manera Que él te dijo Limpiando todo eso Orby Yo te preto el dinero Y evitamos una vergüenza Más grande Tranquilo Gracias Es por ella mentirme a mí Y mentirle a todos ustedes Vamos Querer dejarme en vergüenza Al final ni siquiera Vas a tener que pagar Por un plato Que ni siquiera te comiste Estrella Tú nunca vas a cambiar La verdad Que no tienes Bien cansada Mira como salió Toda la verdad A la luz Que vergüenza Estrella Problema resuelto Problema resuelto Y tú por qué me mentiste a mí ¿Por qué me viste la cara de estúpido? Voy a mentir ahora Decir que yo pedí una fruta Tú le estás dando a eso Un giro demasiado grande Es que tú Esos son 3 mil pesos Ese platico de comida Tú pediste pollo Y me dijiste a mí que no Que pediste fruta Solamente para hacer Estoy fiel por eso ¿Qué fue lo que hice? Eso no es nada Ven, ven, pan el plato Ven Te dije Que el mentiroso Tiene que tener memoria Y aparecer tú la perdiste Sabes que estoy cansado De que en todos los lugares Tenga yo que pasar vergüenza Por tu culpa Y solamente por estar contigo Porque yo no soy como tú Y por como no soy como tú Pues tampoco tú me mereces a mí Así que tú y yo No somos compatibles Terminamos ¿En serio? Dame mi teléfono ¿Por un plato de comida? Y sí Así es Que yo no le decía Y qué gran mensaje La que nos dio este video Y recuerden De que este video Lo hicimos para concientizar Así que No olviden compartir este video Ni darle me gusta Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.